Hola a todos, mamánautas, 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 mamánautis Estamos aquí, una vez más, con las mamás presentan Mientras maneja, mientras lava los trastes, mientras tiende la cama, mientras... Plancha Mientras plancha de las dos formas De las dos formas Ajá, mientras cual tiende la ropa, lo que sea Porque estamos aquí para acompañarla Pues que empiece el episodio ¡Yay! Regina, Aurora, Shoshana, escúchame bien lo que te estoy diciendo Por favor, no vayas a tocar esa rueca Ay, no No sé que es una rueca, pero no la toques, gracias ¡Qué bárbara! No se habla lo suficiente de los peligros de las ruecas No se habla de ruecas Caca Ay, no, caca, no Caca No se habla de ruecas Po, po, po No se habla de Rebeca Caca Caca No, más bien, nunca dejan hablar a Rebeca Caca Eso sí Bueno, pues una vez más, ¿verdad? No, no, no Aquí con las mamás presentan y nos tenemos invitadas ¡Ay! Salida de un cuento Ay, de mis cuentos favoritos Cenicienta No, Cenicienta ¿Cómo crees que haces, Cenicienta? Ay, me llamo Aligen el país de las maravillas Ah, Rapunzel ¿Tú es Rapunzel? ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Ay, no llores, niña pequeña! Ay, no llores, niña pequeña ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es tu obra? Yo soy Aurora, la Bella Durmiente Se llama Aurora 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 Es Aurora para que no la confundan con Bella, de la Bella y la Bestia Es que se olvida una porque estás, con perdón, pero estás dormida toda tu película Es que fue un tema En el cuarto de escritores estábamos preparando una película súper feminista, pero la gente no estaba lista para ello, así que me quedé dormida Porque es la princesa que menos palabras dice en su película Histórico Catorce palabras Pero la que más ronquidos tiene, eso sí, claro Más sueños, es la que más sueños tiene Más sueños Porque se la pasa dormida ¿Tú estabas dormida por qué? Porque te dio sueño, porque es una floja de primera, porque te tomaste unas pastillas Acababas de comer, el mal de cuerpo Acababas de comer, el mal del puerco No se dice el mal del puerco El mal del... Del mal del chanchito Del lechoncito Del lechoncito Y qué tienes si uno quiere tomar una siesta, ¿no? Por ejemplo Oye, pero no manches, de ochenta días ¿Qué tenías, mija? ¿Por qué estabas tú con tantos sueños retrasados? Ay, oye, ¿auna está cansada? No está cansada ¿Tú sabes la cantidad de energía que una gasta siendo hermosa? Olvídate Además dicen que cuando duermes Te regeneras Creces Y te sale colágeno Malenita, ¿tú tienes insomnio o qué? Yo, fíjate que... Crónico, insomnio crónico Yo me duermo a las dos, tres de la mañana y me despierto a las cinco A las dos, tres Ya estoy a las cinco Puesta lista para no hacer... ¿Yoga? ¿Jugo verde? Yo creo que mejor eso del jugo verde, la yoga y eso no Yo no lo sé, sí, para eso ya estoy grande Ya me duele Pongo a hacer yoga y ya no me puedo parar Además, señora, de verdad, qué guapa se ve usted Ay, gracias, mija, tú también Le hacen más daño si le mienten Es porque es mentira, fíjate que mi foto estaba en el Kodak de Perisur Ahí estaba yo en traje de baño La tengo tatuada en la memoria, Malenita Tatuada en la... Yo nunca me volví a poner ese traje de baño que te presté para esa sesión Ay, qué gusto, qué honor, qué dicha estar aquí en frente y acompañada de una princesa de verdad De cuentos de hadas de verdad De las origi 1500, ¿de cuándo es tu...? Sí, alrededor de 1500 1600 y cuando había historias de todo tipo Ay, tu película es doblada español-español Español, pero ya lo han quitado de la plataforma de Disney y más Porque no hay un contrato que no, que no, o que no Porque los papás hablaban así Oh, no, Aurora, tenemos que... Hostia, tenemos que despertar Ay, pues claro, son reyes Y le tienes que hablar en los reyes Sara, mamacita, pase por acá, Aurorita Conmigo no, chiquis Pues no No, claro que no Y además eran los tiempos de conquista Entonces está muy bien que haya estado así hablando con compañero No era el medio Evo No se sabe El medio Evo Era el medio Evo O a lo mejor era el Evo completo, no se sabe Sí, yo tengo cosas en común contigo, Rebeca Yo soy niña bien de toda la vida De toda la vida Que por cierto hay dos rubias, nunca puede haber dos rubias ¡Ve a implotar el mundo! Hoy vamos a hacer una excepción Porque además, pues es un personaje ficticio al final del día Claro No Yures naturales Yures naturales ¡Soy de carne y hueso! ¡Exacto! ¿Quién cantaba eso, Ganyabriel? No, me ha dicho mi director que ha hecho que timbiriche No sé ¿Que timbiriche qué? Soy de carne y hueso ¿Qué es la canción de timbiriche? ¿Que timbiriche qué? Soy de carne y hueso Bueno Bueno, caricatura va a saber más que yo de la vida en la que vivimos que yo misma Para usted que es niña O niñe O niñe Ahora sí que señora Denle un codazo a su hijo Porque está con nosotros Aurora Vaya durmiente Y nos va a contar Pues muchas cosas Sus anécdotas Sus fetiches Sus cosas más Pues profundas ¿Verdad? Para que Pues usted traiga a su niño Y lo escuche De viva voz Vamos a empezar ahí Tú, el príncipe azul Tus ojos me vieron con ternuras de amor ¿Qué va? ¿Qué va? En la película ¿Quién cantas? Por eso está dormida Eso, por contrato no puedo decir Que mira que más que viva voz, muerta voz No sé Nos dejaste eso Muy hermoso Pero recuerden Que no vuelva a cantar voz No, no Recuerden Yo soy Char Yo soy Auro Yo soy Malena Y yo soy Rebeca Y juntas somos Las Juegas Madrinas Pero cuatro conmigo ¡Ay! 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 Flora Flora Fauna Y primavera ¡Ay! Yo soy primavera Sí, porque tú eres la maldita primavera Exactamente ¡Pasa ligera! Gracias, Aurora Antes que nada Después de todo Nos invitaste a tu castillo ¡Una casa fantástica! Muy bonito Muy fría Muy fría Muy amplio Amplio Muchas gracias Para una pandemia Me sirvió mucho Que fuera tan amplio Porque no había dónde ir Y no te la pasabas horrible Con tus jardines gigantes Tu albercota Sí Tus cascadas propias Eso es muy difícil Ser blanca privilegiada Es muy difícil Ay, amiga No se habla lo suficiente Por fin me siento entendida ¡Qué barbaridad! Es discriminación a la inversa Ajá Inscriminación Sí Es discriminación Es discriminación Pero bueno Estamos muy emocionadas Porque está aquí Con nosotros La señorita Aurora Aurora Para platicarnos La verdadera historia De la bella Durmiente Hay que venir estudiando Aurora ¿Tú por qué Dejas de trabajar En los parques de Disney Y te viniste aquí A la ciudad de Disney? Es muy fuerte esto Pero lo voy a compartir aquí Este es el medio Por el cual quiero Quiero hablar Tu verdad Es mi verdad Y los parques Son una experiencia Complicada En Navidad No a todas Nos ponen capa Como yo llevo manga Ya no me toca capa ¡Qué frío! Entonces hace mucho frío Y estás ahí sonriendo Y temblando Exacto Eso es súper mangista Pero tú puedes hacer un buen taxista Porque ya Si te tengo manga Ya no te voy a quemar el sol Exacto Porque además me pongo roja Oye, mi hija Y para limpiarte Porque tengo también No te... Y porque además lo trae todo así Exacto Esto es toda la mano Bueno, es que yo tengo quien me limpie Tengo sirvientes Y ya pasan Bueno, hay que decirlo En esa época Así era ¡Mari! Por eso se inventó el video Así es Que originalmente Era una persona Que tomaba agua Se agachó así ¡Mari! Entonces tú dijiste No me puedo estar tomando fotos Con todos los niños cochinos Exactamente ¿Y sus papás? Dije no El Shola me queda mejor El teatro Shola Dijiste Me voy a ir del lugar más feliz del mundo A la colonia Al segundo lugar más feliz del mundo Al lado del seguro social Exactamente Aclárame esto Porque yo vi un video De denuncia En Facebook Y por lo tanto Es real Donde ahora los niños O niñas O niñas en el parque Ya no los dejan abrazar Y entonces Ven a la princesa Y sale disparada la criatura Así de ¡Ay, Aurora! Y Aurora así de ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! Pero casi casi De que el SWAT ¿Sabes? Así de Una niña que quiera abrazar Así Protección La niña arrestada Sí Con la carita en el piso Ya sabes ¡Por aquí en la bajas! No, ya les ponen una barrera así de Oye Para que el niño que quiera correr Luego lo va a ir Con refrescos Arriba en la barda Para que no se brinquen Ok, les voy a hacer una demostración De lo que sucede en esos casos ¡Un niño me quiere abrazar! No, ya no Ya no ¡Ay! Es inmediato Y luego luego sentí aquí el puntito rojo ¡Sí! Como soy la que está chiquitita Te trajiste a las princesas O sea, tú hiciste como una revolución Así que amigas Vámonos En el teatro Yola nos esperan con los brazos abiertos Y nos recibieron Vámonos a México Vámonos a México O sea, ninguna se lo preguntó Ojalá Sí, dijeron Órale va Blancanieves un poco se puso Es que es mayor Dijo ¡Achla Bach! Exactamente ¿Por qué? Porque es alemana Es alemana Blancanieves es alemana ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Es Rack, Ruck, Spreik Es Rack, Spreik Es Rack, Spreik ¿Por qué me creías que era? Pues yo la vi en inglés Es de Xochimilco Es alemán Y hablas alemán No, porque yo no es alemana ¿Tú de dónde eres? No se sabe De un bosque Del bosque Del medievo Del medievo en Europa Por favor Del medievo europeo, por supuesto Es que ni siquiera había fronteras en ese entonces Era como pangea Se estaban peleando todo Se llamaba Europa Tenemos un gran tema Usted no se lo imagina Y es Las noches De miedo Que hemos sufrido Y que a veces estamos atrapadas en nuestro propio sueño Y que decimos Ya quiero despertar Y no puedes despertar Porque en realidad se te subió el muerto Y es horrible Porque dices ¡Ay, alguien que me ayude! Pero ni siquiera te puedes mover Porque hasta Se llama como que tu musculatura se contrae Y entonces Un relajo O sea La historia Verdadera De Aurora Maravilla Durmiente ¿Te pasó eso? Se te subió el muerto ¿Sabes lo que es? Es cuando estás dormida Que sientes como un peso encima Que te impide levantarse Pues sí Cuando me escribieron los hermanos Grimm Que aquí yo sé que Hemos hablado de ellos Se ha hablado de ellos Claro Y aquí los conocemos como los Mascar Los hermanos Ortega Es correcto Cuando se escribió el cuento Original Original Se le subía El príncipe Aurora Ay, qué miedo Qué bueno que ya cambiaron las cosas Ya, ya han cambiado Por eso salgo 16 minutos en mi película Pero si ustedes del otro lado de la pantalla Están viendo con cara de Watt Les vamos a explicar Bella Durmiente es un cuento milenario Originalmente a los Grimm Que luego llegó Disney Y lo robó Y lo hizo sobre una mujer dormida Pero en realidad Les vamos a contar la historia De cómo fue ¿Qué? En México tenemos un volcán Eso iba a decir Eso iba a decir Se lo robó Disney El Walt El Isla Chihuatl El Isla Chihuatl Que descansa en paz Salve Walt ¿O sea qué? Es que son del ejército de Walt ¿Aurora es igual a Isla Chihuatl? Así Ese es el origen real Entonces cuando yo nací Mis padres, los reyes Dijeron Queremos hacer un homenaje A esa mujer dormida Te llamarás Isla Chihuatl Entonces yo te voy a decir Isla Chihuatl, mija Porque es más fácil Para mí Pero llegó Walt Y dijo Eso es muy difícil Para la gente La gente no lo va a recibir Porque no era 2022 No era 2022 Pues no conocen la diferencia Entre él y la Ahí están El Puerta El Puerta El Mesa Sí, sí El Rata Voladora El Rata De Batman El Rata El Perzo Y si nos ponen películas El Rata Voladora El Rata Voladora ¿Ya viste Batman? Es que nos ponen películas Para que Nutramos nuestra cultura Para entender Tú tienes Yo sé que no se pregunta Pero ¿Cuántos años tienes? Te ves de 15 todavía Todavía Es que por contrato Siempre tengo 16 Oye Tienes el mismo contrato Mi amor Lo cual quiero decir Que sus papás Nos dieron permiso Para que la niña Estuviera aquí grabando Hasta las 3 de la mañana Por supuesto ¿Y mi corte a comer? Mi corte a comer La delegada aquí está Bueno, ahorita te van a explicar Que no hay corte a comer En esta producción Y tampoco hay pago Pero estamos muy contentas De contar esta historia Entonces corría el año De 1527 O 1627 O 1400 ¿Qué ha hecho? No sé De antes de la modernidad No había teléfono No había teléfono No había internet No había nada No había nada No había Netflix Y estaban ¿Cómo se llamaban tus papás? Felipe y Aurora? No, no Felipe es mi príncipe ¿Cómo se llama tu papás? El hombre De mujer Estefano Entonces pongándole La de perfume de mujer Mirada de mujer era Angélica Aragón Perfume de gardenias Perfume de gardenias ¿Cómo se llamaba esa persona? Para ponerle nombre a la reina Exacto María No Angélica Aragón Angélica Aragón Era la reina Entonces era Estefano Y Angélica Aragón Los reyes de Aragón Los reyes de Aragón Claro Eres de Aragón Que tenía el zoológico De Aragón En el bosque de Aragón ¿Y por qué no hay una estatua de Aurora En el bosque de Aragón? Debería haber A lo mejor lo hay Pero es muy grande Porque es buena No estás viendo Porque está la estatua de Angélica ¿Aragón? Vale Sí, las dos Angélica Vale haciendo A Angélica Aragón Es que eso Lo hizo tan bien Que dijeron Hay que hacerle una estatua A Angélica Vale haciendo La estatua de Angélica Aragón ¿Quién la hizo a esa estatua Si no Angélica María? No, no, no Una cosa angelical Que cuánto En el bosque de Aragón Entonces Estefano Y Angélica Aragón Pues estaban aburridos No tenían nada que hacer Dijeron Ay, pues ya estamos Ya tenemos como veintitantos Hay que tener a una hija Y entonces dijeron Pues órale Pues órale Y entonces me concibieron Ay, Aurora Bueno, en realidad Me trajo la cigüeña Ustedes saben cómo funciona Totalmente Exacto Y después organizaron un bautizo Pero la economía No estaba tan bien Entonces se olvidaron De invitar a algunas personas Porque cuánta leche no compro Pero chistoso Porque no había dinero Era como que la época De la austeridad Pero Angélica Aragón Y Eustaquio Estaban Estefano 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 también Estaban pasando la grande En el castillo Una fiesta gigante Para todo el mundo Y solo se les acabó El presupuesto Para invitar a pobre Maléfica No, a ver Es que uno tiene que ser sincero Hay amigos Con los que dices Mira, mejor no te voy a invitar Porque cada vez que vengo Te pones de impertinente Y mis invitados se asustan La última vez Que yo invité A mi compadre Al dueño de la vulcanizadora García Que está ahí en la vuelta De Que está en calzada del hueso En calzada del hueso Y Miramontes Yo dije Compadre Perdón que Pero ya no lo voy a invitar A las fiestas Se pone usted Que de hecho Maléfica viene De que era bien Malacopa Pero Malacopequica Como que no sonaba bien Entonces Maléfica Ya por eso no la invitan Por eso Aprendan a tomar Y si no te invitan a una fiesta No andas preguntando ¿Por qué no me invitaron? Más es ridículo Oye ¿Cómo te vas a presentar a la fiesta? Ay no me invitaron Oye Por algo no te invitamos ¿Habían hablado el último año? No Entonces Claro Las amistades son Como la ropa Si no la has usado En el último año Tira La tiras O sea Te la regalas a Mari Ya No por cierto Te regalo esta amiga Por cierto amigas Se las va a llevar Mari ¡Mari! Pero nosotros hablamos cada semana Ay que bueno Pero es que yo no las escucho ¿Dónde se estaba ahí La chavita? No Tú La chavita Que no me acuerdo Porque yo era un bebé Mi culpa no fue No si te acordaras Serías una bebe genio Exactamente Una cámara fotográfica Uno se acuerda A partir de los seis años He contratado a una Tatiana Pero no pudo ir Entonces nos mandaron a Patilu Y los papás dijeron Ay sabes que mejor Ahorita Patilu no Porque no sabemos ni una canción Y la niña va a quedar traumada Y entonces Pero en la época de Krikri Ahí si estaba Krikri todavía Él fue a tocar Tenía su violín Llegó Mario Y para cuando dijo M Pues entró Maléfica Porque si algo tiene ella Es timing Un escándalo Escuchó su cue Y ella estuvo perfecta Con su centro Un escándalo Que luego la interpretó Muy bien esta chica ¿Cómo se llama? Angelique Boyer Angelique Boyer Angelique Boyer No y Tatiana No y Tatiana Fantástico Estabas tú dormida Yo dormida No me di cuenta de nada Y se apareció Maléfica Ah Porque les decía yo Que los niños son muy inteligentes Pero a partir de los seis años A menos que seas Marta y Gareda Que Marta y Gareda Desde los seis meses Ya habla Camina Platica Escribe Poemas Y dije Película es una cosa muy barbara Y entonces Seguimos en el inicio Llegó la Maléfica Maléfica Perfecto Y la paloma Falta la paloma Que en realidad es un cuervo aquí Es el cuervo de Maléfica Es un cuervo No va a haber palomas en este cuento Se te advierte La paloma le dijo Azúrcate Azúrcate Agáchate Agáchate ¿Verdad que estoy embarazada? No sales del mismo ¿Cuándo va a avanzar esta historia? Ella preguntó mil veces a la paloma Siempre hay palomas en los cuerdos Se te advierte que no hay palomas Ah, espérate Llegó Maléfica Eh, cargada Por un montón de cuervos Llegó A armarla de tos ¿Por qué? ¿Cómo así que a mí no me invitan? ¿Qué no saben quién soy yo? ¿Qué no saben que yo soy el alma de la fiesta? Soy Angelina Jolie Soy Angel... No, Angelique Boyer ¿Qué no saben que yo ando con Gabriel Soto? Exacto No, es el otro chavo ¿Qué no saben que yo ando con el otro chavo? El rubio El que se parece a Gabriel Soto ¿Cómo se llaman? Sergio Bastián Rulli Sebastián Rulli No Todos son el mismo, la verdad Todos, desde Gay Eker, todos son el mismo Pero se cambian el nombre para cobrar varias nombres Exacto Los van restirando Los van restirando Pues es actriz Ella está en el medio No, 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 yo no soy actriz Yo soy Aurora Algunas ahí me alternan y me hacen a veces en el Shola Pero yo soy la verdadera Aurora ¿Y tú les das permiso, mi hija, de que hagan a ti? ¿De que te alternen? Es que a veces quiero dormir Es que ellos no entienden lo importante que es dormir Es el sueño reparador ¿Cuántas horas duermes al día? No lo puedo revelar Marta de baile, versito, versito Marta Dijo alguna vez ¿Tú qué quieres? ¿Seguir tus sueños y hacerlos realidad o dormir? Esa mujer no duerme hace 15 años Porque está siguiendo sus sueños Y haciendo un imperio Por eso somos mujeres emprendedoras Las mujeres emprendedoras no dormimos Y por eso terminó diseñando la ropa como la terminó diseñando Porque no había dormido A las cuatro la mañana sin manga pasa Sin manga de este lado La pierna de elefante acá en la cabeza Por supuesto Pero Marta sigue contentísima Marta en el mercado sigue siendo la sensación Es como, tú la, me encanta, es divina Tú la ves en el pasillo del mercado Y como si fuera su pasarela Y en la otra ¿Cuánto el mango? Entonces llegó Maléfica a la fiesta A la madre broncón Porque dijo, ¿Cómo no me invitan? Esta me la van a pagar Y entonces le echó una maldición A la rueca Muy desagradable A la niña A la niña A la niña que acababa de nacer Y entonces dijo Cuando esta criatura Cumpla Dieciocho años de edad Y ya alcance Dieciséis Oficialmente A ver ¿Quién está contando la historia? ¿Sí? A los dieciocho se moría A los dieciocho años Era el medievo Se moría a los dieciocho A los dieciocho años Pero No, la reina le dijo Dieciséis, dieciséis, dieciséis Por favor Puso la maldición de la chamaca Para que en cuanto la niña Se pusiera a tejer A bordar A surcir A coser Y a la dormida Que aquí lo importante Que las hadas Que acompañaban Porque había Tres hadas madrinas Que no estaban casadas con nadie Era como Ay, ¿Quieres ser su madrina de unicel? Sí ¿Tú quieres ser su madrina de los restos? Sí ¿De confeti? ¿Tú quieres ser su madrina de confeti? Sí Pero había otros que era como Ay, ¿Quieres ser su madrina de darle dones a mi hija? Bueno ¿No? Pero había una La primavera Que a uno la chistosita ¿Qué serías tú? Que sería yo en este caso La maldita Y no le había dado su deseo Entonces dijo ¿Sabes qué? No Yo no voy a dejar que se muera La voy a dejar dormida Claro Porque hay un patrocinio de Dormimundo Y tenía que meter ahí Pues varios Varias menciones Aurora iba para influencer Entonces ya estaban preparando las marcas Desde que nació Como nueva de influencer Si es divina y rubia Entonces llegó el colchón volti Lo sacaron de la caja Y una cosa que Y toda la fiesta hizo ¡Oh! ¡Magia! Hasta Maléfica dijo Ay, yo no puedo hacer eso Ese truco no me lo sé Está muy oscuro Y le dio miedo Y le dio miedo Digo, ya eché mi maleficio Ya me voy Tengo duda Porque ahora sacaron Están tratando de Limpiar la imagen de Maléfica Después de tantos años Hicieron estos live actions No sé si los viste Con Angelina Con Angelina Con Angelina Con Angelina Con Angelina De su verdadera historia Y que ahora ella no era tan mala Y que era buena Y que ella te salvó a ti Y que ustedes amigas Dime qué piensas ¿Eso fue lo que pasó? Tú tienes una relación ahora Con Angelina ¿Qué ha pasado? Es muy difícil Y no quiero dar declaraciones Porque a mí el anillo Ya me lo habían dado Yo no lo voy a estar regresando Ay, es que me posee A ver, es Belinda La realidad lo acaban de ver aquí Belinda es Aurora Zat, aquí está A ver, ¿por qué no sé que es una de Belinda? Es un poco distinta Ay, la Belinda, ¿cuál la de? Ay, la de... ¿Cómo se nota que ya había autotundas Aquella época? Tú también Aunque sea en la imaginación Bebe Ay, eres Belinda ¿Cantas mejor como Belinda Que como... Que Belinda tú misma? ¿Deberías de contratarte como... Como imitadora de Belinda? Debería, sí La oficial Como cantante de cabina de Belinda De cabina Mientras ella hace... Mientras ella está ahí así de que... Quizás no sientas lo que yo sentí Ay, oye... No, no, no Vi un video de la niña esta Dua Lupe Que está en su concierto Así de que... Guasha, guasha Y como que pasa... Yo le regresé varias veces Y pasa una bailarina Y clarito se ve como le hace así Le tira el micrófono Y a la pobre además se le va Abajo del escenario Pero debajo y así Y la pobrecita hace como... Es un hitardo Pero como de band Y ya como que sigue así Y así Pasándosela bien Como buena idea Sabes lo que es Ándale Bueno, y ya Me acordé de eso Que se le cae su micrófono a Dua Lupe Pobre Dua Lupe Vengan al programa Cuando vengan a hacer conciertos CDMX Luego se llevan a Aurora Porque Angélica Aragón Tenía que grabar en Televisa Y Gustavo estaba con sus cosas Estefano También Y... Las tías Las tres hadas madrinas Que se autonombraron tías Ah, se autonombraron tías Porque te llevaron... Ay, bueno, es tu historia Claro, cuéntalo Tú lo viviste Claro, pero no me acuerdo Porque era una bebé Y el cuate que estaba dormida en ese entonces No, pero bueno, ya creció O sea Dude Esto a lo mejor va a ser muy personal Ay, pensé que le habías hecho Dude Dude Una pregunta Una pregunta Esto es muy personal ¿Tú creciste pensando que las hadas madrinas, las tías Eran tus mamás, tus papás? Sí, Jordi ¿Y las amabas? Era una trieja Ah No, pero que... O sea, en esa época no estaba tan de moda Pero... ¿Por qué estabas soterón? Era trieja homosexual ¿Eran lesbianas? Ajá Ay, no No, que escuche No tienes por qué tapar los ojos a la niña Los ojos ni la nariz ¿El qué? Tu director luego ya te va a poner Con el pinturas al respeto Otra pregunta Tú siendo... Ah, es que no eras princesa No tuviste los lujos de la princesa Es que de nacimiento lo soy Pero no lo viví Fue algo muy fuerte Estabas en provincia Claro, en provincia En Chihuahua Yo abrí así la ventana ¿Quién quiere un queso? Exacto ¿Quién va a querer un queso, gallos? Era muy difícil Era difícil Es como Marimar Que era rica Pero en realidad toda su vida vivió como pobre Y luego en algún punto Comiendo del fango Exactamente Oye, cuéntanos ¿Cómo fue tu infancia en provincia? Con tres señoras mágicas y lesbianas Que estaban en una trieja Era padre Porque me limpiaban todo Ellas sí entendían que yo debía de dormir ¿Dormiste siempre? Dormí siempre Y hablaba con los animales Ah Claro, tienes todas las princesas Como el doctor Do Little Paz Poco Doctor Do Little O como Es que claro Tú viste la original Tú viste la primera A partir de ti Todas las princesas hablan con los animales Ella lo inventó No, primero fue Blancanieve La cariño no hablaba con animales Me perdonas, pero me perdonas Si hablaba con animales La canción del pozo Ah, no hablaba con objetos Con el pozo Bueno, Tontín podría ser un animal La única que hablaba con animales Era Aurora Aquí en China Aquí en China En China Es correcto ¿Y cómo le hace la ardilla? O sea, tú ya sabes el idioma de la ardilla Y yo, ah, claro, tienes hambre No Me daban de comer ¿Dónde te comien? ¿Más asmachas? ¿Y los pájaros? ¿Qué te decían los pájaros? Los pájaros Y yo, ah, quieres platicar con mis tías Pasa Era lindo Y tus tías de las balas Ay, pásale, pásale Estamos aquí Y se van a hacerse de la mañana Se van a hacerse de la mañana Con tres minutos Puedo, ¿verdad? Eran unos palomas ¡Oh, mira! ¡Invita a tus amigos! ¡Invita a la mar de su carreta! ¿Se llamaste a los animales? ¡O sea, te digo que a mí, polinesios! ¡Ay, qué lindo! ¡Luego me han ido a mí! ¡Ay, qué lindo! Me encantan las mascotas Vamos, eh... Y luego ya empecé a sentirme yo inquieta Entonces un día quería ir por fresas Porque es lo que uno hace cuando se siente inquieta Ah, por fresas Más conducan, hace, recolecta Claro Recolectas tus fresas Entonces estaba yo muy campante en el bosque Cantando maravillosamente Campando Y cantando a la vez Campando, campante, cantando en el bosque Tampoco es necesario Por lo derecho No te cantes Sí, cierto Te voy a sacar tu voz para la obra Acabamos de constatar que se usó autotune En la película de Bella y Bestia Igual que Emma Watson En el live action de Bella y Bestia No canta Emma Watson No, ¿tú crees? No canta ni pío No canta ni mi madre Es Hermione Granger Hermione... Ay, ¿conocés a Heribota? ¡Eres con Ravenclaw! ¡Sí! ¡Hopopop! ¡Sí! ¡Hopopop! 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 Este es un programa en español Y aquí hay una mexicana 100% ¿Qué fruta vendía? Una española Descendiente de Cuauhtémoc La futbolista Y yo, española de toda la vida Mitad mexicana, mitad española, mitad peruana Descendiente del Quijote Entonces tú estabas ahí recoletando tus frases Campando Bueno, me puse a bailar con un búho Pero eso le pueden adelantar Me escuchó un chico, un muchacho ¿Y nunca habías visto muchacha en tu vida? Yo jamás Es como mi historia Si yo no pude hablar, me quedé muda Ay, como la sireni Bueno, y por contrato, tenían además ¿Te gustan las demás princesas? ¿Cómo te llevas con las demás princesas? Se llevan en el mundo princesal Uy, ya se puso interesante Sí, pero cabe mencionar que yo soy la única verdadera princesa No eres un pescado tampoco Eso es importante, no soy un pescado Y no me hice princesa por casarme con un príncipe Sino que yo ya era ¿Quién te cae peor? Ay, de las princesas De las princesas Sí, ya, a ver Y entonces, vamos Y entonces la niña se duerme, se despierta, conoce al marido Todos felices para siempre y produjeron un montón de escuinques Y le cambian de vestido Ahora el chisme Ahora sí ¿Quién nos cae peor de las princesas? ¿Y por qué es Blancanieves? Bueno, primero porque es la única princesa que fue antes que yo Yo no puedo permitir eso Y princesa por matrimonio Pero Blancanieves sí era hija del rey Sí Pero se murió ¿Quién es la más cochina de las princesas? Sirenita Obvio Obvio Ay, claro, pues un pescado como vas a ver del mundo Y la apestan las patas Huele, sí, sí, sí huele Bueno, cuando tiene patas Y además tiene la panza llena de microplásticos Y aquí en el cuello uno de... De refresco Esto es lo que pasó después de la secuela de Bella Durmiente Que es 12 princesas en pugna Que es el reencuentro de HBO en el teatro Shola Donde todas las princesas se juntan ¿Quién es tu mejor amigo? Seni, obviamente, Cenicienta ¿Quién es Seni? Ah, Cenicienta Muy linda, sí Ella sí Era linda hasta con las hermanastras Pero ella cae bien por eso Porque es un tapetito Ay, Seni Hasta el pozolito para el 15 de septiembre Es lindísimo Ay, Seni Ay, se me cayó mi agua Es como Janet Estaba pensando esto Sí, pero quise decirlo así Ay, perdón Oye Pues sabes que las cosas van a cambiar Y ya voy a dejar de ser tan Cenicienta Y voy a ser un poco más maléfica Ay, un poco más Blancanieve Tú ya estás para ser Cenicienta, fíjate Cenicienta Y además nuestro programa Estás en el programa de la señora Cenicienta Oye Aurora Que diga Aurora 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 Si te fueran a interpretar en un personaje Ahora para las películas de Lavax De Marvin ¿Quién te haría? Belinda, mija Definitivamente Daniela Luján Porque ella es una actriz Fantástica Ella lo puede hacer lo que sea Pero en el live action hubo cosas que no me cuadraron ¿Cómo qué? Por ejemplo en Maléfica 1 hay un Príncipe Felipe Hay más de una Muy guapa Dos Y en Maléfica 2 Que es como de los Avengers Ya no sé qué hacer Hay otro Felipe Ah, sí Y lo cambiaron Era Castaño Y en la 2 es Güero Yo ni me acuerdo que había un Felipe Toda la relación era Maléfica y Bella Pues así Pero ella te está diciendo las verdaderas cosas Exactamente Malena Las verdaderas cosas También queremos saber Mijares describió a ti O a Bella de Bella y Bestia La canción de Bella Transparentemente Bella A ver ¿Quién fue? ¿Quién fue primero? ¿Qué princesa fue primero? ¿Quién es blanca? Casi transparente Exactamente Exactamente Ay, sí Eso Y otra También Julieta Venegas Junto con Aurora de la Academia Le escribió su canción La de Aurora de la Academia La Academia de TVS Yo te quiero conmigo Y no has pensado Porque yo siento que el reinado de las princesas Ya está llegando a su fin Ya las generaciones ya están en el toc toc Ya todo está cambiando Y en cuanto se muere la reina La monarquía está terminando Y la Isabel Se van a acabar las princesas Adiós baile palacio Adiós tu gafeta Adiós pasaporte Y más Y más porque los nietos Los nietos de la reina Son unos hippies Cuando se acabe todo eso ¿Cuál va a ser tu trabajo? ¿Has pensado en tu futuro? ¿Me estás diciendo que me van a quitar? ¿La exclusividad? Sí ¿Tienes aforo? Si estuvieras afiliada a la INPI A la INRI A la NAFTI A la Malena A la Malena ¿No entraría ya por puerta 3? Sí, ya Muy exclusiva Muy exclusiva Qué bonita tu experiencia Muy bonita ¿Algún consejo que le quieras dar a los niños? Hay muchos niños que nos están viendo Que digan que se porten bien Que coman verduras Que le hagan caso a sus papás ¿Qué otro consejo? A los niños que quieran ser princesas Ay, que sean ustedes mismos Si quieren ser princesa Prinzoso Prinzuzu O el dragón mismo El dragón mismo Me encanta ver esos videos de papis Jugando con sus niños Ay, que se transforman Con su vestido de Frozen Y que hacen así Entonces como Claro, bebé Disfruta Vamos con nuestra sección favorita de ustedes Las mamanautas dicen Son las mamanautas que nos dicen que Son las mamanautas que nos dicen que Ellas quieran Pablo A. Bravo Mándenme saludos y palomitas con crackops o sushi Qué capitulazo Palomitas con crackops Palomitas Ay, con crack Yo dije malena, no ¿Cómo crees? Crackops no dulce No puedo Los palomitas de crack Besito Pablo Abrazos y besos para el novio de Guillermo Martínez Brandon Sosa Que lo ama mucho Y a la Gabriela Aceves y su hermano Pachón Que les ama Ve siempre Y se fue a Mérida Ella nos ve desde Edomex ¿Qué es eso? Una tierra mágica No se habla de Edomex Mangle Raw Saludos para mí Que la sigo desde hace tiempo Y quiero saber cuándo comienza el curso De repostería vikinga Con Janet Pronto hay que preparar Todo es crudo Para Yael al mejor Las amo desde Panamá Saludos amigas Yo soy de Camargo, Chihuahua Las amo Roxana Imelda García Luis Capuchino Desde Querétaro Chris Méndez Y Superrijo Sábado Algo buen nombre Recuerdo a unos amigos Que tienen a su perrita ridícula Que se llama Sunday Eric Filiberto Mesa Y Claudia Espinita Que las ama Y adora infinitamente Del cuarto Eric Filiberto Me encanta ese nombre Filiberto Julián Melián De Mérida Que estuvo En su en vivo de diciembre Y que no se pierde nunca Ningún capítulo De las adoradas Tía de la república Nombre oficial Novias de América Novias de México Tía de la república Saludos a Raúl Esposo de Juan Desde San Francisco California Oh my god Nos aman aunque poquito más Ay Nos aman a todas por igual Adorado Saludos para Aldo Y Er Eri Que nos ven desde Tijuana Son un respiro de inteligencia Y humor Las queremos Ay gracias Gracias Ricardo Ramos Cumpleaños el 20 de marzo Ahora Así como la señora Pide que se refiera a ella Como institución A mi me gustaría Que se refieran a mi Como un respiro de inteligencia Señora respiro de inteligencia Claro Dice Dice Hagan uno con leyendas legendarias Alejandra Villalobos Pimpo Luisa Valadez Que es fan Y siempre pide No sé qué pide Pero pide Saludos a María Luisa En San Luis Oye Que buena vista tiene esta niña Pues de menos ojo Desde ahí Yo sí oye Saludos para Ferney De San Juan de Guadalajara Que nos quiere y adora Luis Adrián Gómez Ella no es la famosa Charles Medrano Muchos éxitos para nosotras Salazar Activo Cuatro De Monterrey Act cuatro Act cuatro Es de la familia de las palomitas Act cuatro Act cuatro Act cuatro Act cuatro de Monterrey Bueno pues ahí saben amigos Hola hola para Iván y Roy de Puebla Vemos y recomendamos todos sus videos Ya vengan a presentarse aquí Rogelio Valro Roy desde Tijuana Juan Pablo Ramírez Navarro Saluditos a las mejores mamás de todo México Internet y los multiversos existentes Y por existir Esto parece contrato de Disney De Teva Azteca De Teva Azteca Dominique y su mamá Nos vengan todos los miércoles Desde Guamantla, Tlaxcala Y Valeria Román de Acapulco Que ya no soporta a Janet Ah no Que no soporta los terribles tres años De su hija Sofía Regálala mi amor Y por último Tania Lerdo De Tejada Exactamente ¡Tanía Lerdo de Tejada! Besitos Recuerden comentar, escribir Para las mamarotas Dicen que es su sección Donde pueden hablar, pedir saludos Saludarse entre ustedes Y recuerden Cualquier cosa Nada más saludas No sé, que pongan ahí Como dices, quiero decir Que tengo mi negocio En tal lado Exacto O quiero decir cualquier cosa Oye, pues vamos a hacer una dinámica Que nos tiene preparada La señora Rebeca En la que hay que tener Mucha agilidad mental Sí, a mí me parece que no se le voy a explicar Se llama un, dos, tres, contacto ¿Ok? Entonces, hace dos personas Una persona dice uno Y yo digo dos Una, dos, tres Y cada quien va a soltar una palabra La que sea ¿Ok? Entonces tú di uno Yo voy a decir dos Uno, dos Un, dos, tres Y suelto una palabra Un, dos, tres Te... Vamos a contar un cuento de hadas Érase Una Ves Una Pequeña Niña Que Tenía Muchas Ilusiones Y Entonces Llegó Su Papá Y Dijo Pequeña Ven Vamos A Hacer El Sí Está más oscuro El Intento De Tejer Una Chambrita Entonces La Chica Pensó Claro ¿Qué? No Pero Tú Debes Obedecer A Sergio Tú Debes Obedecer A Tú Que Estaba Sin un look Ay Espérate Es que se estaba rayando el disco Pobre A tu padre Ella Pensó Que Era Buena Y Bondadosa Pero No Sabía Que Su Padre Es Un Hombre Mal Punto Y Esa es la historia Moraleza No confíen en su papá ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Con la hora que tuvimos a la señorita Aurora Señora Y anciana ¿No? Ya A la señora mayor 16 por contrato Por si a las 16 más 63 A mí me dan otras cuentas Y eso es buena para las cuentas Maneras de otros números Aprendimos que Hasta las princesas Hay rangos de princesas Que si no trae corona No es princesa También aprendimos que Las invitaciones Tienen que ser Impresas Y se dan de persona a persona Nada de que te mando un mail Te mando un whatsapp No Es un evento en facebook No De persona a persona Y así si vas a ver Intransferible Y si bien te va Porque luego te reenvié La nota de voz El whatsapp Peor Ay Aprendí Que la semana Tiene más de siempre Día Mejor no cantemos ahorita Por los derechos Bueno pues muchas gracias Por estar el día de hoy Con nosotros Recuerde Suscribirse al canal Lo más importante es más Vamos a esperar a que se suscriba Ahorita mismo Lo vemos Lo vemos Porque queremos llegar a 50 mil Antes de que termine el milenio Queremos llegar a 50 mil Quizás antes de cumplir las 100 Representaciones De una noche en navidad Y recuerde traer a 3 compadres De 3 a 5 compadres Comentar este video Díganos cuál es su princesa favorita Y por qué no es Aurora Y Y recuerden Yo soy Jared Yo soy Aurora Y su favorita Yo soy Malena Y yo soy Rebeca Y juntas somos Las mamas del pub Con las mamas Ay las mamas en pub Deberíamos hacer 12 mamas en pub Ay no que flojera Apenas puedo con 2 Y yo ya quiero otras 10 No olvídate En sala de Jared Y somos 12 Ay no Dios mío Imaginas La gente va a salir aturdida de ahí Primero verás Que pasará Con sus dos patitas Muy abiertas al machete A ver señora Qué guapa se ve usted Usted tiene que venir a mi equipo Es más Quiere mis flores Son mi marca Yo se las doy Pero tiene que venir Nada más no me pida Que cante el zapito No a ver Eso no Eso no Pero usted Yo la quiero en mi equipo Venga Venga mi equipo por favor Cállate Montaner No No es mi equipo Equipo Belinda Pues yo me voy con Montaner Muchas gracias por tu invitación Ay no ya No pues todos Montaner Camilo Bueno del otro ni hablamos No yo ya